Bienvenidos, mirá, ¿no tenés a Stalin justo que Eduardo lo mencionaba? Poneme a Stalin, por favor. Ahí tenés a Alberto y la fábrica de pobres, perfecto. Esta es la imagen con la cual quiero arrancar. Este es Stalin, Joseph Stalin, el carnicero soviético asfixiando y desplumando una gallina. Y vos decís, ¿y por qué hace eso? Le arranca pluma por pluma. Es una historia muy conocida. La pone en el piso, se aleja un poco, agarra un puñado de trigo, lo tira alrededor de la gallina y la gallina, ¿qué hace? Lastimada, dolorida, moribunda. ¿Qué hace la gallina? Persigue a Stalin por todos lados y le pide más comida. Entonces Stalin mira a los ministros, a los asesores y les dice, ¿vieron? Así de fácil se gobierna a los estúpidos. Y agrega Stalin, dice, así son la mayoría de los pueblos. Persiguen a los gobernantes a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato, una promesa estúpida o algo de comida para uno o dos días. Esto. Lamentablemente el resultado que conocimos de los datos de INDEC en la pobreza era la crónica de una muerte anunciada. Esto es el resultado de las grandes devaluaciones que ha sufrido nuestra moneda, que no son, como dice algún jefe de gabinete, producto del mercado, sino de la inoperancia de gestionar. Me parece que todos ya conocemos que eso iba a pasar. Yo recorro mucho la Argentina y veo como la pobreza crece. Y veo, uno mide también el malestar social en la cantidad de cartas que a uno le acerca. Y las cartas son muchas, créemelo. Gente desesperada que necesita ayuda. Por lo tanto, yo creo que eso no sorprendió a nadie. Y ahora, Alberto, ¿te están llegando cartas? ¿Cartas de quién te llegan? O esto por Telegram. Alberto Fernández, 2019. La pobreza es el resultado de la inoperancia de gestionar. No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Señores, el INDEC informó hoy que el 39,2% de la población argentina es pobre. Por la inoperancia, como dice Alberto, de este gobierno. Quiere decir que 18.100.000 argentinos son pobres de toda pobreza. Quiere decir que la pobreza creció del 36,5% al 39,2% en un año. La cagaron mal, ¿eh? Quiere decir que hay más de un millón de nuevos pobres en el último año. Qué desastre. Y dato viejo, ¿eh? Dato viejo. ¿Se acuerda, presidente, lo que nos decía en campaña sobre la pobreza? Mire. Tenemos que ocuparnos mucho mejor. Prestarle mucha atención al tema de la pobreza y al problema del hambre. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Coincido. Hay que ocuparse de los pobres y el presidente definitivamente no se ocupa, ¿eh? Mire el desastre que hicieron en todo el país. Poneme, por favor, la placa por provincia. Porcentaje de pobreza por región. Ay, Dios mío, Concordia. Qué desastre entre ríos. Bordet. 55,2. Gran resistencia, 54 el Coqui. Santiago del Estero, 46, pero tiene una cancha divina. 45 Corrientes, 45 San Luis, 45 Gran Buenos Aires, 44 Catamarca, 44 La Rioja, 43 Tucumán. Un desastre. Es todo un desastre. Han convertido a la Argentina en una gran villa miseria, muchachos. ¿Cómo estamos en la región? Somos el segundo país con mayor pobres. Después Venezuela. Mayor porcentaje de pobreza. Mirá. Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia. Cómo nos han matado. México, Argentina y bueno, Venezuela no cuenta porque tiene todos pobres Venezuela. ¿Vos te acordás que este gobierno se presentaba como gente sensible, como gente humanista, gente altruista, gente solidaria, gente comprometida? Yo no me olvido más de esto. Fíjate. Fue muy impactante. En un barrio muy pobre, te quiero decir que podría haber sido algo como que no lo entiende la gente. No, un entendimiento absoluto. Nada, Alberto, decíte que acá en el barrio más pobre de la ciudad de La Plata hay un entendimiento absoluto de la etapa que viene. Y todo el mundo te dice, me levanté y no podemos creer, es la más grande del mundo. Alberto, es lo mejor para ganar. No, no, te digo la verdad. Cariño total de todo el mundo. Le voy a hacer lo verdad, te lo aseguro. Ya estamos militando para hacer eso, así que por eso. Bueno, un beso enorme. Ah, ya lo puse, ya lo puse. Te paro, tiene 1.900 me gusta. Repitealo. Ahí te lo pongo. Dale, dale, genial. Beso grande. Chau, un beso grande, Alberto. Chau. Se tapaba para no escuchar a los pobres. Victoria, claro, estaba descubriendo que los pobres entienden. Vos podés creer, Martín. Los pobres entienden. Tolosa pasa en la campaña 2019, descubría que la pobreza en la plata existía. Llamaba, creo que con su iPhone, a Alberto para contarle. Increíble, los pobres entienden. ¿Sabe, Victoria, que los pobres entienden perfectamente cómo los han cagado el daño que le hicieron? ¿Sabe, Victoria, que hay provincias donde la gente vive con 2 dólares por día? Usted no podría. Mire, ingresos por día en dólares. Por ejemplo, en Chaco, el ingreso familiar, la gente vive con 2 dólares con 76 por día. Mire, Formosa, 2 dólares con 78 por día. La Rioja, 2 dólares con 91. Santiago, 3 dólares. Tucumán, 3 dólares. Usted, Tolosa, ¿podría vivir con 3 dólares por día? Vean lo que decía el candidato Alberto Fernández sobre la pobreza en la campaña 2019. Vean. Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidenta de la... Formidable la parte de vivir poniendo excusas por todos. Justo Alberto. El apero Macri, apero el fondo, apero Ucrania. Ahí tenemos el nuevo contador que hizo Alberto para el spot. Si es reelecto, si va por la reelección, mirá. Ahí lo tenés. Mis pobres, 18 millones. Te lo dejo, Alberto, para que lo uses ahora para la reelección. Ahí tenés. Mis pobres, 18 millones. Felices, presidente, una gestión de la puta madre. Muy bien, muy bien. Como dijo hoy el ministro del Interior, Guado de Pedro, como dijo, los resultados no son óptimos. Che, gracias, Guado. A ver. Hay un balance negativo, por supuesto, porque nosotros recuperamos el empleo, recuperamos crecimiento industrial, recuperamos obra pública, recuperamos muchísimos sectores industriales y hay un desorden en cuanto al poder adquisitivo que, según el mes y cómo se mida, tenés sectores que te quedan por debajo de la línea de la pobreza. Che, menos mal que está el ministro del Interior, Guado, para contarnos que los resultados no son óptimos, porque si no, no nos damos cuenta, ¿no? Otro Macaya Marquez de la política, otro comentarista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el kirchnerismo se siente cómodo con la pobreza? ¿Por qué el kirchnerismo necesita una sociedad pobre, ignorante, bruta, sometida? Yo recuerdo a Cristina, presidenta, legitimando, fomentando incluso, la existencia de la Villa 31. Casi que disfrutándolo. Mirá. Casi parece un recital de rock esto, más que un acto político. Casi que me dan ganas de ponerme a bailar, no a hablar. La verdad que me siento muy segura, muy tranquila, estoy rodeada acá, en la Villa 31, no rodeada, en ningún lugar más seguro hoy día en la República Argentina. Por lo menos para mí, por lo menos para mí, por lo menos para mí. ¿Y por qué será que Cristina está tan cómoda en la Villa 31? ¿Por qué será que el kirchnerismo general está seguro con los pobres? Por lo mismo que contaba Stalin, la gallina maltratada y desplumada necesita del patrón, lamentablemente. ¿Qué es el clientelismo político? Es esto, es un sistema de poder donde el pobre se convierte en esclavo. Y el político ata al pobre a través de la mercancía. Y la mercancía puede ser un plan, un lavarropas, una heladera, una bicicleta, un bolsón, lo que sea, un subsidio. ¿Y qué se genera? Una relación perversa, que es Estado-cliente, Cristina Baila. O si querés, amo-esclavo, Cristina Baila. Cuanto más pobre es una sociedad, más fácil de manejarla, de someterla. Stalin. Mirá, dato, Argentina ya es el tercer país del mundo con mayor inflación de alimentos. Solo superada por, tablita por favor, Zimbabue y el Líbano. Muy bien que estamos, eh. Datos del Banco Mundial. Top 10 de países con mayor inflación en alimentos. Ponela, sacame a mí. Líbano, 139%. Zimbabue, 138%. Argentina, estos alimentos, 103%. Y después vienen, que ya le ganamos, Irán, Turquía, Egipto, Ruanda, Surinam y Sri Lanka. Y pensar que la vicepresidenta condenada, allá por 2017, estaba como conmovida por los pobres de Macri y Gato. ¿Te acordás? Mirá. Estamos hablando de la comida que no alcanza, no solamente en los comedores o en los merenderos superpoblados que explotan de chicos y familiares, sino también en las casas. Y no solamente en las casas de los humildes o de los pobres, también en las casas de la clase media, de los remedios, de las facturas impagables, del gas. Y entonces digo que hemos retrocedido, hemos retrocedido y en esos testimonios desgarradores, yo he visto llorar hombres de vuelta. Y me impresiona y me conmueve ver a hombres grandes, hombres de 58 años, como el otro día me abrazó uno llorando en Almirante Brown, Hugo Acosta, desesperado porque era albañil y durante los tiempos de albañil que le ha habido a bien, había juntado plata para poner y comprar una carnicería. Y la estaba poniendo, había comprado la batea y había comprado un montón de cosas y ahora estaba vendiendo todo. Y soy yo, sabe, me decía que él no quería vivir a costa de sus hijos. Lo tenemos filmado, nunca lo pasamos ni lo vamos a pasar. Todo chamuyo, todo chamuyo. Ustedes venían para reorganizar la vida de la gente. ¿Te acordás, Cristina, cuando dijiste eso? Macri le desorganizó la vida de la gente. ¿Y qué hicieron? Destrozaron todo. Vos, ustedes, destrozaron todo. Según UNICEF, dos de cada tres niños y niñas en Argentina son pobres. Por tu gobierno. Son 8.800.000 chicos que viven en hogares pobres. Están cagando el futuro de Argentina para siempre. ¿Qué futuro puede haber en Argentina si el 66% de los pibes no tiene para comer? ¿Qué cerebro van a tener los adultos del mañana si no tienen proteínas? ¿En serio? ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo alguna vez, prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina? ¿Te acordás de esta frase nefasta de Alberto? ¿Te preguntan que yo me...? No, yo no dudé nunca. Nunca. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. ¿Cuál es el tema? Que logró las dos cosas. Tuvo las dos cosas. 10% más de pobres y 130.000 muertos. Nunca se vio un gobierno tan inoperante en la historia de la democracia. Todos mal hicieron, las dos cosas. ¿Vos te acordás cuando Matías Tombolini, hoy secretario de Comercio, pero Tombolini, no un cuadro bárbaro, nos mostraba su cocina allá por 2017? Fijate. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. ¿Vivís en el corazón de la ciudad? Sí, en Almagro, hace muchos años. También en Parque Centenario me crié, es donde hice la escuela primaria. ¿Y a qué te dedicás, Tombo? Bueno, yo soy economista, profe en la facultad hace muchos años. Escribí tres libros y doy conferencias. Eso es básicamente lo que hago para vivir. ¿Tienes un mate? Vale, gracias. ¿Estás casado? Estoy casado con María, también hace bastantes años. Tenemos entre los dos, tres chicos. Sofi, Segu y Cami. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. ¿Nos estamos viendo, Tombo? Seguro que sí. Chao, hasta luego. Chao, Tombo. Nos estamos viendo. A mí me preocupa la heladera de Tombolini. Viste que era de doble puerta. ¿Seguirá llena como estaba en 2017? Bueno, ahora que es secretario, seguramente. Mientras tanto, los sueldos en la Argentina. Tombo, Tombo, vos que sos secretario de Comercio. Fíjate, Tombo. Policía Federal, 120 mil pesos. Un enfermero gana 137 mil. Un cocinero gana 133 mil. Un mozo gana 130 mil. Un peluquero gana 122 mil. Personal doméstico, 82 mil. Y la canasta básica para no ser pobre es 177 mil. Se entiende el problema, Tombo. Los sueldos de los trabajadores registrados. Están por abajo de la canasta básica para no ser pobre. Repito, el kirchnerismo ha construido un nuevo sujeto social o fenómeno social que se llama trabajadores pobres. Ustedes lo han hecho. Sin embargo, vos fijate cómo mentía el presidente de la campaña cuando presentaba el Plan Nacional contra el Hambre. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina. Que es lo primero que debe reperfilarse. Para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Bueno, cuando Alberto llegó al poder en diciembre de 2019, la canasta básica para no ser pobre, ¿vos sabés de cuánto era? De 38 mil pesos. Mirá el desastre que hicieron. Hoy la misma canasta básica para no ser pobre es de 177 mil. Quiere decir que aumentó 354% en 1.210. Una calamidad social. Y yo la pregunta final que tengo es si vos notás el mismo nivel de indignación que había con Macri. Porque Macri también subió la pobreza. Y mucho. ¿Te acuerdas que la CGT le hizo 5 paros a Macri cuando subía la pobreza? Dólar a 20. Inflación a 50. Y menos pobreza. ¿Vos te acordás de esto? Mirá. Como dijeron los compañeros, mañana la continuidad de esta jornada histórica con la instalación de 300 ollas populares para que el mundo vea el hambre que hay en Argentina. Hoy nos pasan imágenes de Venezuela. Pero vamos a ese camino. Y mañana lo vamos a ver con miles y miles de chicos y mujeres en una jornada solidaria. A los trabajadores les vamos a dar un plato de comida. Cosa que estos funcionarios no entienden nada. No sienten nada. No salen a la calle y viven otra realidad. Esta es la realidad de los trabajadores. Con hambre, con despido y con amenazas. Y ahora, señor Moyano Junior, porque estaba bien, antes reclamaban. Y ahora, señor Moyano Junior, nada para decir de los 18 millones 100 mil pobres, compañeros pobres. ¿Se acuerdan cuando Massa, el hoy ministro Sergio Massa, decía 2017, con Macri Gato, que le daba vergüenza que se cobren impuestos a la comida? ¿Se acuerdan de esto? Miren. Nos avergüenza que se cobre impuestos por comer. Que los más pobres sean los que más carga tienen en la canasta de alimentos. Que el gobierno no se anime a tratar como queremos tratar en el Congreso la rebaja en alimentos, medicamentos y servicios públicos. ¿Qué es esto de que suban las tarifas y encima te presionen con más impuestos? ¿Qué es esto de ponerle el IVA? ¿De que suba el IVA a la comida? ¿Cómo? Que hay algo de Infobae. Bueno, a ver, ponelo. Dale, dale, ponelo. Para los especialistas, un cambio en el IVA provocará más aumentos en los alimentos y bebidas. Se trata del nuevo régimen de percepción de IVA. ¿Pero esto es ahora? Ah, es con Massa. Esto es de ahora. Ah, perfecto. Qué vergüenza. Esos gobiernos nefastos y antipopulares que le ponen impuestos a la comida. Qué horror. Hay que ser muy de derecha, como decía Massa, para subir el IVA a los alimentos, ¿no? Pero bueno, ¿sabés qué? Yo no creo que a Massa le preocupe mucho, ¿no? Massa, como Alberto y como Cristina, se parecen bastante a ese dictador ruso al que asfixiaba a la gallina para tenerla sometida para siempre. Nunca lo olvides. El populismo no puede y sobre todo no quiere gobernar sin pobres. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenido. Oficiales, cuando usted se retiró había un 30% de pobreza. En el 2013 dejó de medirse la inflación. No, perdón. Si vos lo medís, si vos lo medís, perdón, perdón, perdón. Perdón yo, perdón yo. ¿Se acuerda la frase de Aníbal Fernández cuando dijo que había menos pobres que en Alemania? No, no, no me acuerdo la frase de Aníbal Fernández, pero déjame terminar las ideas porque si no terminamos en esto... ¿Ves? Este es el tema de lo que yo digo que el periodismo finalmente termina queriendo debatir conmigo y demostrando que yo no tengo razón en lugar de preguntarme, que yo me explaye y que la gente diga bueno, si tiene razón, no tiene razón. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de la Statistisch Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste, aunque te cueste... Me encanta, si fuera verdad me encantaría. Bueno, no, a mí no me encanta porque no me gusta haber sufrido a nadie. Bueno, por lo menos tenía algo de épica Aníbal en ese momento. Sonito, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? A Chito. Soni, qué elegancia. Gracias, querido. Amigo Willy, amigo Willy, que hoy nos vemos a la mañana en Radio Riga Ávia con Marcelo Longobardi. Todas las mañanas. Todas las mañanas de seis a nueve y media como tenemos el chivo. ¿Todo bien, Willy? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Bienvenido, Martín Redrado. Placer. ¿Todo tranquilo? Bueno, es una forma de decirlo. Sí, tranquilo. Tratamos de bajar la pelota. ¿Qué te genera este dato horrible de la pobreza? Bueno, la ratificación de que estamos frente a una total improvisación en materia de política económica y que tenemos que dejar un gobierno que maneja las cosas en el día a día para pasar a un gobierno que trabaje con equipos, con planes, con leyes y con transformaciones que sean perdurables. ¿Están gobernando ahora? ¿Están manejando la botarilla de asesoración que no están? No, la van llevando en el día a día tratando de emparchar esta realidad, pero esto no da para más. Argentina se ha quedado, bueno, estamos teniendo esta realidad que nos golpea a todos, pero además nos hemos quedado sin crédito. No hay reservas en el Banco Central, no hay crédito doméstico, no hay crédito internacional, no hay un sope por ningún lado. No hay un sope por ningún lado. Y el único que fabrica algo de financiamiento es el Banco Central que nadie le cree, no ha habido una defensa de la institución, no ha habido un programa por delante y por eso lo que digo es ahora como hacedor de políticas públicas, como parte de un equipo, digo, Argentina necesita plan, equipo, leyes que cambien esta realidad para que la transformación sea realmente perdurable. muy inteligente. ¿Cómo puede ser que no huele y está bien ni una piedra ahora y cuando teníamos menos pobreza el país explotaba por el aire? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, se entiende. ¿Por qué la pasividad ahora ante una situación mucho peor que la de hace cuatro años? Bueno, es que a la pobreza hay que agitarla para que se movilice, lamentablemente. Exacto. Y los agitadores de aquel momento hoy son socios en el gobierno. Me refiero a todos los que pueden movilizar. Pero más allá de las opiniones, a mí me convocó Horacio a formar parte de un gran equipo para traer soluciones, Johnny. Yo creo que hoy es hora de plantear cómo se sale de esta situación tan dramática que tiene la Argentina, qué programa de estabilización, de crecimiento, de integración productiva necesitamos con el mundo para empezar a generar más y mejor trabajo, más dólares de exportación y sobre todo crecimiento hacia adelante. ¿Cuán crítica es la situación de la falta de dólares en la Argentina del 1 al 10? 10. 10. 10? 10. ¿Es el peor momento de falta de dólares? O sea, ¿no se puede estar peor? Bueno, siempre se puede estar peor. Vamos a tener un pequeño pulmotor del Fondo Monetario Internacional. Van a llegar entre mañana y la semana que viene 5.700 millones, de los cuales 2.700 tenemos que pagar en términos de la deuda con el fondo. pero esto simplemente es patear la pelota hacia adelante. Yo lo dije cuando enfrenté al poder político en 2010, este tipo de políticas y enfrenté y llevé adelante una... ser el guardián de las reservas de todos los argentinos, enfrentar el poder político, ponerle límite al poder político y yo decía que con este tipo de políticas te quedás sin reservas. y sin reservas son... Un libro. Exactamente, son sin reservas que defienden los pesos de todos los argentinos. Willy, el diagnóstico hizo Martín, coincidís, cambiás algo. Sí, por supuesto, pero me parece que es importante en definitiva entender que este drama que está viviendo la Argentina es la consecuencia de un modelo inflacionario, es decir, es la inflación lo que genera pobreza y por supuesto la inflación ocurre porque el gasto público es completamente descontrolado y por algo muy importante que tiene que ver con todo lo que vos presentaste recién, Johnny, que es el tema de la demagogia y cómo todo ese discurso demagógico supuestamente sensible con los pobres permea mucho en los medios de comunicación. Es decir, hemos sido también nosotros los periodistas los que nos hemos dejado correr sistemáticamente por izquierda, por todo este discurso demagógico. Juntos a justa el kirchnerismo le da y por esta gran mentira digamos que tiene tanto rating en la Argentina y es la cuestión del Estado presente. Entonces, los funcionarios que son los que manejan el Estado y son los que reparten la plata de los impuestos claro, quieren un Estado presente y le han vendido y le han vendido a los argentinos con un gran apoyo en la mayoría de los medios de comunicación de que si hay un Estado presente ese Estado es el que va a cuidar que no ocurra esta tragedia. Ya como terminó. 18 millones de pobres. Pero eso es muy importante mirando para adelante porque estamos en un año electoral. Perdón. Esperá, esperá, Rubén, querido. Estamos en un año electoral, vamos a tener muchos cantos de sirena, mucha gente que llora en la televisión con los pobres. ¿En serio? Y entonces es muy importante no caer en esa trampa, digamos. Y entender que esto es consecuencia de la inflación, la inflación es consecuencia de un Estado gigantesco que se lo reparten en general los funcionarios y los que están acomodados. Es decir, me han escuchado hablar 40 veces del estatismo trucho. Sí, claro. Del modelo, de este modelo, digamos, Hood Robin, donde el Estado le quita a los pobres con la inflación y reparte subsidios entre los ricos. Entonces, yo creo que es muy importante, sobre todo en este año electoral, bueno, que la dirigencia política, bueno, escuche más a los Martín Redrado, a los tipos que saben, a los economistas, a los que realmente tienen propuestas concretas y no caigamos en esta enorme demagogia que es la que nos ha traído hasta acá. ¿Quieres decir algo, No, no, está nada, Willy, por Dios. Digo, pero ¿cómo hacés para deconstruir culturalmente? Porque vos lo acabás de decir muy bien, yo lo digo de una manera, el peronismo se construyó en parte sobre una frase de Evita que dijo, donde hay una necesidad y un derecho, que es la madre de todos estos problemas. Ahora, ¿cómo hacés para culturalmente? No solo el peronismo. No, perdón, después se peronizó todo el sistema político. Somos nosotros. Sí, sí, exactamente, somos todos. Y está muy bien lo que decís de que los periodistas hemos acompañado y no hemos tenido el periodismo en general el coraje de enfrentar esto. De denunciar a todos estos charlatanes. De denunciar a todos estos charlatanes en el momento adecuado. Pero ¿cómo das vuelta a esto culturalmente? Porque vos tenés a la mitad del país pensando que donde hay una necesidad y un derecho, suena divina la frase. Después, ¿cómo la pagás? Yo siento que este modelo está agotado porque este año vamos a tener por lo menos una caída del producto del 3%, un piso de... Estoy hablando de piso de caída. Piso de caída. De caída. O sea, caída de la producción. Claro. Vamos a tener también un piso de 120% de inflación. Entonces, el próximo gobierno, yo aspiro a que el presidente el 10 de diciembre nos plantee la gravedad de la situación y nos plantee 6, 7 leyes y que ese shock de leyes pueda transformar esta realidad. Porque si no lo hace la inflación del 120 se va al 240. O sea, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Es grave. ¿Eso puede pasar? ¿Que te vayas de 120 a 240 en cuánto tiempo? Eso debería pasar. Es que no hay financiamiento, Johnny. Eso era el punto que te hacía. No va a haber financiamiento. No hay dólares. No hay dólares. Y lo único... A ver, hoy el Tesoro tiene bien medido un déficit de 3 puntos del producto. Primario, ingresos menos egresos. No estoy contando los intereses. Con sólo eso, ¿cómo se financia hoy? No se puede colocar deuda interna, deuda en pesos. Vivimos de canje en canje. Con Willy hablábamos cuando te estábamos escuchando también. Estos canjes forzosos lo que nos traen son memorias a los argentinos de las peores que hemos tenido. El otro día estuvo acá Patricia y medio que le costó explicar esto que me parece que es lo central. Vos decís, si nosotros somos gobierno estás laburando con la RETA, el 11 de diciembre hay que hacer una serie de cosas para ordenar la economía argentina. Un shock de leyes. Un shock de leyes. Ese shock de leyes involucra gastar menos. Sin duda. Cada vez que se gasta menos hay todo un sector de la sociedad que hoy vive del Estado que la va a pasar peor seguramente. ¿Cómo haces ese equilibrio? ¿De dónde cortás? Porque los políticos no se cortan nunca un mango, los subsidios no se bajan. Lo mismo que no, Patricia. ¿Qué tachas? Bueno, primero no podés manejarte con más de 8 ministerios. Podés tener mucha tranquilidad. No, bueno, tenés mucho para hacer en términos de empresas públicas. Hay 33 empresas públicas. Tengo un ejemplo. Yo cerraría en Arsa, por ejemplo. ¿Cerrarías en Arsa? En Arsa no sirve para nada. ¿Un agujero 5 mil millones de dólares? Un agujero. Además, ¿para qué sirve? Para importar buques. Eso lo puede hacer perfecto. Buques de gas licuado que todavía hoy Argentina necesita. Pero yo cuando miro el mundo, ahí veo el futuro de la Argentina. Hoy, si planteamos una de las leyes para mí centrales tiene que ser la de emergencia energética. Aquella que nos permita dejar una porción, un 20% de las divisas que producen las empresas que exportan gas licuado, petróleo, en el exterior para construir los gasoductos que Argentina necesita. Uno a Brasil. Una noticia mala para los bolivianos, buena para los argentinos. Bolivia se queda sin gas. Si nosotros logramos enganchar con el ducto que viene ahora de Bolivia hacia Argentina para venderla a San Pablo, Argentina pasa de un déficit de 1.500 millones de dólares en energía a un superávit de 10.000 millones de dólares en 2025. Entonces, leyes que le den perdurabilidad, perdoname, y entonces, empresas públicas, te corto... Vos estás planteando aportar solamente el Estado. ¿No crees que lo que van a tener que hacer va a ser duro para la gente y vamos a estar todos peor? No, yo creo que además tenemos que trabajar en ampliar la base de tributación. Argentina tiene que dar una lucha muy frontal contra la informalidad. ¿Más impuestos? No. No, más impuestos no. Menos impuestos, pero que más Argentina... ¿Qué más duro para la gente? ¿Qué más duro para la gente que un modelo inflacionario? Que te va corroyendo tu capacidad de compra todos los meses. Te iba a preguntar por aerolíneas, porque vos dijiste, enumeraste empresas, dijiste en Arsa. Yo no sé si la RETA se va a animar a privatizar aerolíneas. Se anima todo, se anima todo, ha demostrado mucha firmeza con hechos. ¿Se va a animar a privatizar aerolíneas? Yo no creo que haya que privatizar aerolíneas, hay que decirle, señores, ustedes ganan 10, gasten 10, no le pidan un mango más al Estado. O sea, cortamos el rojo de aerolíneas. Claro, exactamente. Y vas a tener a la cámpora rompiéndote todos dos minutos. Bueno, te aviso. Y a los dirigentes sindicales del gremio aeronáutico recibidos en los medios de comunicación como si fueran próceres con la gente y la bandera argentina. Eso es lo que digo. Por eso digo, nos viró de la vida. Exactamente. Es muy importante lo que nosotros podamos hacer en ese sentido para terminar con esta sanata en la Argentina, para terminar con este engaño organizado de las cuales en alguna medida no estoy hablando ni de nosotros. En general. Me quedó clarísimo. Es un tema a veces muy importante. Pero fíjate que podés generar muchos nuevos empleos con las aerolíneas de bajo costo como las tuvimos. Eso lo había hecho Magri. Uno de los grandes errores fue cerrar Palomar, dejar todo eso que puede integrar el país. Una de las grandes fuentes de divisas que tiene la Argentina, miremos el mundo por un instante y miremos este dramatismo que es la pobreza, pero Argentina es una zona de paz. Hoy en el mundo, cuando miramos el mundo, uno de los grandes riesgos en términos de tensiones, no sólo lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, sino también la tensión entre Estados Unidos y China. Bueno, Argentina, Sudamérica es un lugar de paz. El turismo puede generar una fuente de ingresos realmente fenomenal, con lo cual eso nos puede generar que empleados de las líneas vayan a otras aerolíneas para trabajar más y mejor y poder integrar mucho más el país. Martín, ¿de cuánto tiene que ser el shock? ¿En cuánto tiempo? Hay algunos que dicen 100 días, 100 horas, 100 minutos, hay algunos que dicen claro, exactamente. Para mí es un shock de leyes, yo lo que busco es que el presidente el día 10 de diciembre, planteando el dramatismo de esta situación a la que hemos llegado, el agotamiento de este proceso inflacionario, de este proceso de gastar más de lo que se tiene, planteé, a mi juicio, 6 leyes, una ley en materia de ordenamiento monetario, independencia al Banco Central, una ley de reforma del Estado, una ley de modernización impositiva, una ley de impulso a las exportaciones con retenciones cero al aumento de exportaciones, una ley federal de infraestructura con financiamiento en 20 días, esto hay que dar sesiones extraordinarias y terminamos y o generamos una transformación que sea perdurable con acuerdos en diputados y en Senado que digan después viene Nacho, Johnny, el que venga, pero queda trazado un camino, eso es lo que hace una transformación que sea perdurable, no que cambia como un electrocardiograma. Y no fue la experiencia y no fue la experiencia del 2015, por supuesto hay que aprender de esa experiencia, justamente la administración Macri para evitar esa confrontación y esa pelea dijo, bueno, vamos a un modelo gradualista, tomemos deuda en dólares y vamos haciéndolo despacito, bueno, aprendamos de esa experiencia. Una pregunta final para todo, hoy el Banco Central vendió 76 millones de dólares, ya vamos menos 1800 en marzo, una máquina de perder dólares, ¿sirve lo demás al dólar soja 1, soja 2, hoy el dólar soja 3 o es humo? Willy. Bueno, en alguna medida es empezar a reconocer los precios, o sea, si la Argentina no libera la economía, si no se permite que entren dólares, vos pensás que el que quiere entrar dólares a la Argentina, bueno, tiene que hacerlo a través de un mecanismo rarísimo con la bolsa. es una devaluación en cubierta. Pero la devaluación se hace todos los días, o sea, la devaluación se hace cada vez que vos haces un plan platita, cada vez que emitís sin respaldo, lo que el gobierno no quiere es reconocer la devaluación, entonces pone el cepo, pone un precio totalmente ficticio en el dólar comercial y eso es lo que está trabando la economía, recién lo explicaba muy bien Martín, la Argentina tiene una oportunidad impresionante, la Argentina está llena de dólares, pero hay que permitir que la gente los pueda vender y que la gente pueda trabajar y pueda producir, hay que terminar con los controles de cambio, con los controles de precios, hay que liberar la Argentina, eso es lo que hay que hacer. ¿A vos te gustaría ser Ministro de Economía de la Reta? Chulo, eso sería una marca de lucas de inexperiencia que a mi altura no me puedo permitir después de una intensa carrera, uno viene para trabajar en un equipo y creo que está claro que... Pero no hay que encabezar si vas a trabajar en un equipo, no vas a andar respondiendo a órdenes de otro. A esta altura del partido yo escribí hace dos años, junto con Sin Reservas, mi otro libro que vos recordaste, el segundo libro que más satisfacción me dio es Argentina primero y yo creo en esto de los egos y creo que también entre muchos profesionales hay demasiados egos, entre la política hay demasiados egos. Economía. Es por eso, profesionales, dije de la época. Con lo cual creo que en esto hay que aprender... Igual hay muchos cargos además del Ministerio, ¿Perdón? Hay otros cargos además del Ministerio. Por supuesto y además se puede estar en la defensa, en el banco de suplentes, lo importante es ayudar... En la defensa, digo, de un equipo que defiende, un equipo que ataca. es importante que el Ministerio de Economía, la política exterior, la política exterior, es un tema central del cual Martín tuvo mucha experiencia. Le gustó, sonrió, le gustó. No, no, yo creo también... Porque empieza por la política exterior. O la Secretaría de Asuntos Estratégicos que es lo que hoy tenés en la ciudad. Pero llevado... Le estamos buscando cargo a la... No, no hablemos de puestos, sino de transformar la Argentina con las oportunidades que acabamos de señalar. Hoy cuando miro al mundo veo oportunidades, no encerrarnos en nosotros y además tener este concepto que Horacio lo señala permanentemente, la integralidad. Uno no puede hacer política económica sin mirar la política social. Hoy vos me preguntabas de la firmeza. Horacio acaba de cortar 1.500 planes sociales porque las madres no cumplen con que los chicos vayan a la escuela. No hay mucho 1.500. Bueno, de los 42.000 que tiene, o sea, todo es proporcional a lo que tiene que es el plan ciudadanía. El discurso de la firmeza te lo gana Patricia. La verdad. ¿O no? A ver, yo creo que lo ganan los hechos. Yo creo que hay que hablar en positivo de lo que uno va a hacer y no en negativo, sino mostrar también los equipos que se tienen para solucionar. O sea, que volviendo a la pregunta de Lucas, se puede jugar en cualquier lado. Lo importante es ayudar a transformar a la Argentina, que nuestros hijos no se vayan de nuestro país para buscar oportunidades. Y entonces, uno puede estar contento de trabajar en el lugar que sea o de seguir trabajando en el sector privado. Creo que hay que deponer los hechos. No puedo preguntar más. Una aclaración. Dije que eran 5 pobres por segundo y es por minuto. Me equivoqué. Para que quede claro, son 5 pobres, no, por minuto. Por minuto. Gracias, Luquitas. Gracias, Martín. Un lujo recibirte. Gracias, compañero. Te veo mañana. Mañana, tempranito. En el pase con Longobardi. Obviamente, ahí estaré. 9 y 40. Me escribió Longobardi 9 y 40, me dijo. Me llamó Fiboli y dijo 9 y 40 porque no sé qué, no sé qué. Viste que el tema del reloj y Longobardi es un proceso dinámico. Un proceso dinámico. Longobardi está muy atado, es estructurado. Sí, claro. Pero lo vamos soltando. Un abrazo al querido Marcelo. Lo admiramos. Gracias, Nachito. ¿Vos también estás ahí? Sí, por supuesto. Con Willy, con Marcelo.